Tachira, potencia informativa. Isabel Márquez, trabajo en esta institución, Cipriano Castro, como especialista del área de cultura. Estoy muy contenta por este nuevo proyecto y por esta inauguración. Gracias a mi presidente Maduro, gracias al gobernador, gracias a todos los entes gubernamentales. Ana, lo dice a la voz blanco. Me siento muy orgullosa por haber realizado esta escuela nueva. Ya a pesar que tenía dificultades para los niños. Recedimiento a nuestro gobernador y a nuestro presidente. Y la escuela quedó muy linda y gracias a nuestros comandantes está la institución muy hermosa para el nuevo año escolar 2014-2015. Soy Lady Velasco, soy habitante de la comunidad de La Pedrera. Pertenezco al vocero principal de Contraloría Social del Consejo Comunal Azteca, de la Comuna Socialista, Lí Primeras 2. Para mí es de una gran satisfacción estar hoy aquí reunidos en la Escuela General Cipriano Castro, ya que esto forma parte de la formación de los niños para que obtengan sus conocimientos. Como lo dijo nuestro presidente supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, la educación es lo primordial en nuestra comunidad. Va a beneficiar una cantidad, una matrícula de niños que van a recibir su formación hoy en día. Y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Táchira, potencia informativa.